en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración de la confianza padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú eres mi padre amén lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 5 queridos hermanos sufre alguno de ustedes rece está alegre alguno cante cánticos está enfermo alguno de ustedes llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo así pues confiésense los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen mucho puede hacer la oración del justo elías que era un hombre de la misma condición que nosotros oró fervorosamente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses luego volvió a orar y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos hermanos míos si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina sepan que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados palabra de dios te alabamos señor durante toda esta semana hemos estado meditando en la carta del apóstol santiago es una carta con mucho sabor sapiencial es decir con mucha sabiduría para enseñar para corregir para iluminar es una sabiduría práctica es un conocimiento de la vida y es una sabiduría aplicada a los acontecimientos de la vida por eso hoy en el capítulo 5 leemos tres situaciones de la vida que le pueden pasar a cualquier persona sufrimiento alegría y enfermedad la palabra de dios se refiere también al sufrimiento se refiere a la alegría y a la enfermedad porque la palabra de dios está unida a nuestra vida el sufrimiento de cada uno de nosotros es iluminado por el sentido que le da el sufrimiento de jesús en el antiguo testamento encontramos al justo sufriente que es job y así encontramos que el sufrimiento ni se busca ni se rehuye es decir el sufrimiento hace parte de nuestra vida y no buscamos sufrir por sufrir pero le damos sentido al sufrimiento de nuestra vida no nos desesperamos también habla la palabra de dios de la alegría y dice que cuando alguien está alegre que cante que cante los himnos que cante los cánticos espirituales es decir que exprese la alegría que la oración sea como la expresión de la alegría así como el rezar y el orar acompañe el sufrimiento que también en los momentos de alegría y en los momentos de sufrimiento la oración sea como la expresión de lo que está pasando en el corazón de la persona cuando llega al tema de la enfermedad se detiene un poco más esta carta en el capítulo 5 y dice que llame a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan aquí estamos encontrando el fundamento bíblico de un sacramento bello que tiene la iglesia que es la unción de los enfermos ustedes y yo y todos los que hemos recibido esta unción de los enfermos sabemos que esta unción es un sacramento que expresa el sufrimiento de cristo y la consolación y la sanación que produce la gracia sacramental es tanto el consuelo que siente el enfermo cuando es visitado por el sacerdote cuando es ungido con el óleo sacramental que siente la fuerza para seguir asumiendo su dolor y su sufrimiento en la presencia del señor el catecismo de la iglesia católica hablando de los sacramentos ubica este sacramento de la unción de los enfermos unido con el de la reconciliación como sacramento de curación porque ese es el objetivo buscar la curación el sacramento de la unción de los enfermos no es para que la persona se muera sino para que la persona se salve para que la persona tenga salud integral y si el enfermo pasa a la eternidad porque ya ha llegado su momento pasa con el corazón lleno de gracia y de bendición porque está ungido en el nombre del señor más adelante este capítulo 5 que estamos meditando nos habla del esfuerzo que hacemos hombres y mujeres para atraer a otros al encuentro con el señor y dice si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo encamina sepa que uno que convierte al pecador del camino extraviado salvará su alma y sepultará una multitud de sus pecados es decir nos está prometiendo que a los que podamos ser instrumentos para que guiar a otras personas recibiremos el perdón y recibiremos la salvación que el señor nos ofrece esa tarea es la tarea evangelizadora la verdad del evangelio la que encamina nuestra vida no somos nosotros somos simples instrumentos en las manos de dios somos un tesoro en vasijas de barro pero es la obra sanadora del señor es la obra reconstructora de dios esa es la obra de la iglesia esa es la evangelización por eso ser misionero tiene una recompensa por eso ser misionero tiene una bendición para la propia vida para la vida de las otras personas salmos 140 señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde coloca señor una guarda en mi boca un centinela a la puerta de mis labios señor mis ojos están vueltos a ti en ti me refugio no me dejes indefenso lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 10 en aquel tiempo se acercaban a jesús niños para que los tocara pero los discípulos los regañaban al verlo jesús se enfadó y les dijo dejen que los niños se acerquen a mí no se lo impidan de los que son como ellos es el reino de dios les aseguro que el que no acepte el reino de dios como un niño no entrará en él y los abrazaba y lo bendecía imponiéndoles las manos palabra del señor gloria a ti señor jesús 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 tiene la ternura suficiente es el maestro de las grandes verdades es el maestro que enseña a los sabios de su tiempo pero tiene tiempo en su corazón tiene ternura y tiene el corazón abierto para acoger a los niños los niños se le acercan y él los toca son los discípulos los que regañan a los niños porque creen que van a molestar al maestro pretenden defender al maestro y sin embargo están alejando a los niños de la presencia de jesús jesús los invita dejen que los niños se acerquen a mí ese dejen que los niños se acerquen a mí resuena en el corazón de papás y mamás de catequistas de nosotros los sacerdotes porque el señor está queriendo que los niños vengan a él que los niños sean amigos de jesús amigos y amigas de verdad en la presencia de jesús nosotros queremos llevarlos a la presencia de jesús y la iglesia tiene unos instrumentos bellísimos para llevar a los niños a la amistad con jesús está la catequesis pero la catequesis empieza en la familia cada familia es el primer lugar de la catequesis cada familia es misionera cuando los niños aprenden a rezar el padre nuestro cuando los niños aprenden el santo rosario cuando los niños sienten la alegría de la celebración eucarística de ir papá mamá y los hermanitos a la celebración del día del señor el domingo en el templo parroquial qué bello cuando las familias asumen esta misión de acercar la vida de los niños a jesús allí va todo el juego allí va la escuela allí van las amistades allí va la salud de los niños allí va la sonrisa la alegría y el abrazo espontáneo de los niños los niños son un tesoro para la iglesia los niños son un tesoro para las familias los niños son un tesoro para dios hay que acompañarlos hay que corregirlos hay que educarlos hay que sembrarles la semilla del evangelio poquito a poco para que ellos sientan que jesús los ama y que están invitados por el señor a ser sus amigos después el señor jesús toma pie para decir que la actitud de los niños es la actitud que abre las puertas del reino de los cielos tal vez la docilidad tal vez la inocencia tal vez la libertad la alegría característica de los niños es característica también de aquellos que asumen el reino de los cielos usted y yo debemos aprender de los niños los adultos debemos aprender de los niños para que el señor pueda hacer su obra el reino de jesús en el corazón de cada uno de nosotros que el señor proteja y bendiga a los niños de nuestra familia los tiene de alegría les enseña el verdadero camino les imponga las manos y los alimente con la palabra y con la eucaristía en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y ¡Gracias!